Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Hace algunos años tuvimos como expositor al Dr. Andrés Panasiuk en una de nuestras cumbres de desarrollo integral Y en esta cumbre, antes de que empezara la cumbre, media hora antes, en la mañana El Dr. Panasiuk bajó de su habitación al lobby en el hotel donde estaba y me dijo Jorge, necesito imprimir unas cosas, tengo mi USB y necesito imprimir algo Y entonces buscamos una computadora ahí en el hotel, conectó su USB, imprimió las cosas Pero lo que él no sabía es que la computadora estaba infectada de un virus Y el USB fue infectado del virus Luego agarró su USB después de la conferencia, se fue a su computadora Metió el USB en su computadora e infectó su computadora Y luego nos contó al día siguiente que casi no había dormido Porque había pasado como cuatro horas limpiando la computadora Y arreglando la computadora y tratando de recuperar ahí algunas cosas Y cuidando sus archivos Y sabe una cosa, nosotros los cristianos muchas veces somos como esas computadoras Que depende que es lo que entre, estamos siendo bombandeados por un montón de cosas Y depende lo que entra a nuestras vidas Pensamos y actuamos Y muchas veces entra algo que no es bueno a nuestra vida Y de esa manera pensamos y actuamos incorrectamente El cristianismo se trata de pensar bien y actuar bien La vida de eso se trata, de hecho usted como padre trata o enseña o dedica su vida Para que sus hijos piensen y actúen bien Usted desde chiquito le dice Coma con la boca cerrada Y coma con la boca cerrada Coma con la boca cerrada Y es algo que constantemente Y usted mira comiendo a su hijo con la boca abierta Y usted le dice Coma con la boca cerrada Porque lo que usted quiere es que él piense y actúe bien El examen es el día que algún amigo lo invite a otra casa Y él llegue y usted no va a estar presente para decirle Coma con la boca cerrada Y él viene y solo come con la boca cerrada Porque eso es lo que esperamos como padres Que el día que no estemos ellos puedan actuar bien Ellos puedan pensar y actuar bien Usted constantemente está, lávese los dientes, lávese los dientes Porque un día ellos se irán de casa Y espera que ahora ellos empiecen el proceso Y ellos ya hayan entendido, piensen y actúen correctamente Pablo le escribe a los filipenses teniendo eso en mente Él esperaba que ellos pensaran y actuaran bien ¿Cómo los cristianos podemos nosotros actuar y pensar bien? Pablo les escribe a ellos y el texto que vamos a ver hoy Responde a esa pregunta ¿Cómo pensar y actuar bien? Acompáñenme a Filipenses capítulo 4 versículo 8 Filipenses capítulo 4 versículo 8 Dice por último Hermanos Consideren bien Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es digno de admiración En fin Todo lo que sea excelente O merezca elogio Pablo les está diciendo Cómo deben pensar y comportarse Cómo hacerlo bien Y dice por último Hermanos Por último Consideren bien Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es digno De admiración En fin Todo lo excelente Todo lo que merezca elogio ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Hermanos Por último Pablo si usted se da cuenta En el versículo 4 Ha venido dando una serie de exhortaciones Una serie de órdenes Y ese pedazo Del capítulo 4 Del 1 al 9 Más o menos Está terminando Sus exhortaciones Y por eso les dice Por último Y se recuerda En el versículo 1 Les dice Estad firmes Y no pierda de vista Que estas exhortaciones Que él les está dando Llevan un modo de orden Un modo imperativo No es opcional Para los filipenses Ni para nosotros Como lectores Y en el versículo 1 Les dice Estén firmes En el versículo 2 Les dice Que su amabilidad Sea manifiesta a todos En el versículo 4 Les dice Alégrense Insisto Alégrense Lleva una manera de orden Una manera de que Tiene que ser así Nuestra vida En el versículo 6 Les dice Por nada Se inquieten Esta serie de instrucciones Esta serie de órdenes Que Pablo les está dando La quiere culminar O la quiere terminar Con la que dice En el versículo 8 Por último Hermanos Consideren bien Consideren bien ¿Qué se está refiriendo Pablo con esa palabra Consideren bien? Esa palabra Consideren bien Es Piensen Mediten Dedíquense Pónganle Valor Pónganle peso A la hora que tomen Una decisión Consideren Es Lo que Pablo les está diciendo Es No lo tomen a la ligera Tomen en cuenta Consideren bien Lo que Pablo les está diciendo Ahí Los está llamando la atención Y les está diciendo Ey Lo que les voy a decir A continuación No lo podemos tomar A la ligera Es de meditarlo Es de pensarlo Consideren bien Trabajaba para Mave y era en Electric Me ofrecieron Trabajo en un lugar Donde yo ya había Trabajado Me pareció bien la opción Llegué con mi jefe En ese momento Y le dije Me voy A donde trabajaba Antes Y mi jefe Me dijo Consideralo bien Pensalo bien Este tipo de decisiones No las puedes tomar No las puedes tomar A la ligera Consideralo bien Y me mandó A considerarlo Otro tiempo Porque ese Considerarlo bien No es algo A la ligera No es tomarlo Así no más Hoy en día Les estamos enseñando A los jóvenes Cuando van a escoger Una pareja Considérenlo bien Es una decisión Muy importante Considérenlo bien Considérenlo bien Y les estamos dando Las herramientas Que tal vez nosotros O que tal vez En el pasado No se tenían Para que las personas Pudieran considerarlo bien Considérenlo bien No era algo A la ligera Porque Pablo Sabía que El considerarlo El pensarlo El meditarlo Iba De la mano A la acción Es decir Yo considero algo Considero esto Y luego Actúo Y Pablo les dice Por último Hermanos Consideren bien No pierda de vista Que se consideren bien Es otra vez De una manera En orden Imperativa No es opcional Es algo que tenemos Que aplicar en nuestras vidas Era algo que los filipenses Tenían que aplicar en su vida Consideren bien Y les da seis virtudes Que ellos tenían que tener en cuenta Que ellos tenían que considerar Que ellos tenían que pensar Y no tomarlo a la ligera Consideren bien Todo lo verdadero Dios es fiel y verdadero De ahí parte De por eso es que podemos pensar En lo verdadero Por eso es que podemos ser veraces Porque tenemos a un Dios Que es verdadero Usted mira que La Biblia Constantemente nos dice Desechemos toda mentira Y enfoquémonos en la verdad Consideren bien Todo lo verdadero Usted y yo Tenemos que meditar Constantemente Esto es verdadero O no es verdadero Tenemos que vivir En la verdad Consideren bien Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo que hace Que una persona Sea digna De respeto Luego le dice Consideren bien Todo lo justo Sabe Tenemos un Dios justo Que nos hizo Justos a nosotros Nosotros éramos Injustos Y por eso Podemos hablar De justicia Podemos Ser justos Porque nosotros Siendo injustos Él nos hizo justos Y sabe Usted y yo Teníamos que morir Usted y yo Teníamos que estar Separados de Dios Eso fue lo que Dios Había determinado Pero en su justicia Mandó a Jesús Jesús vino a esta tierra A pagar el precio Para que pudiéramos Tener acceso con él Hoy en un mundo De injusticias Usted y yo Tenemos que considerar Bien todos los días Ser justos Consideren bien Todo lo justo Todo lo puro Aquí se está refiriendo A lo moral Y algunos contextos Se refiere A la castidad A todas las relaciones Sexuales A todo el ámbito sexual Consideren todo lo Puro Tenemos que desechar Todo lo que es impuro Tenemos que dejar Hoy en día Que estamos siendo Borbandeados Hoy en día Donde la pornografía Está tan fácil Hoy en día Donde se está diciendo Ténganse relaciones Sexuales Antes del matrimonio No importa Hoy tenemos que considerar Bien Todo lo puro Luego dice Todo lo amable Se refiere A todo lo agradable Todo lo Amistoso Consideren bien Todo lo Amable Consideren bien Todo lo De digno De admiración Y esa es la sexta Y esa es la sexta característica Consideren bien Todo lo digno De admiración Es todo lo digno De alabanza Es todo lo que es Atractivo Y Pablo les da Estas seis características Y les dice Por favor No Tomen a la ligera Consideren bien Mediten bien Piensen bien Actúen En todo lo verdadero En todo lo respetable En todo lo justo En todo lo puro En todo lo amable En todo lo que es Digno de buen juicio O digno de admiración En todo eso En esas seis cosas ¿Qué pasaría? Yo le hago la pregunta Llega usted la pregunta ¿Qué pasaría si en nuestras vidas Nosotros consideramos bien Constantemente En estas seis virtudes En todo lo verdadero En todo lo respetable En todo lo justo En todo lo puro En todo lo amable En todo lo que es Digno de admiración Porque eso nos lleva A la acción Y sabe Pablo luego Termina ese versículo Resumiendo Estas seis virtudes En dos cosas Todo lo que sea Excelente O digno de elogio Considerenlo Pablo resume Estas seis Con estas últimas dos Todo lo que sea Excelente O digno de elogio Todo lo que sea Excelente Cuando Pablo Se refiere a esa palabra Excelente Estamos hablando De que todo lo que Hacemos Todas las actividades Que hacemos La tenemos que hacer Con excelencia O al prestigio Que se adquiere Por haber hecho Las cosas Con excelencia Todo lo que Meditemos Todo lo que hagamos Todo lo que analicemos Es realmente Esto excelente Lleva excelencia Es digno de elogio Digno de alabanza Que pasaría Si todo lo que hacemos Todos los días Nosotros como cristianos Evaluamos Todo A ver si es excelente O es digno de elogio Porque sabe una cosa Pablo sabía Que al considerar Al pensar Al tener esto En mente Sus acciones Iban a ser De esa manera Sus acciones Iban a comportarse O iban a ser Tener un comportamiento Dirigido Bajo ese pensamiento Porque cuando Nosotros Actuamos Es porque Pensamos Es decir Nuestros pensamientos Determinan Nuestras acciones Usted primero Piensa algo Y luego lo hace Usted primero Piensa Que va a hacer Primero Nace aquí Y luego se convierte En sus acciones Por eso Pablo Le dice Consideren bien Estas seis cosas Para que luego Se pusieran en práctica Y sabe una cosa Nuestra mente Es muy poderosa Y en la mente Se ganan O se pierden Las batallas Porque muchas veces La mente Es la que empieza A caminar O empieza a irse Por donde no Debe de irse Y cuando usted Siente Está actuando Porque primero Lo pensó Usted puede tener En su mente Cosas irreales Y tener sentimientos Reales Es decir Yo le puedo decir Mire esa persona Que está ahí Es una ladrona Y usted no conoce A la persona Pero usted agarra Sus cosas Y dice Por si las moscas Porque usted No realmente No conoce a la persona Usted no sabe Quién es la persona Usted no Pero como yo ya le dije Su mente Empieza A maquinar Y a pensar Ah no, no Yo me cuido Es una ladrona La mente Sabe Venía Hace algunos años De Miami Para acá En un vuelo Y La turbulencia Empezó Bastante Entonces empezó A moverse el avión Pero Yo tengo No sé si La buena O la mala La costumbre De cronometrar Todo Yo me subo A un avión O los tiempos Yo los cronometro Para saber Más o menos Cuánto se lleva El tiempo Entonces Empezó el avión A temblar Y no era un vuelo Agradable Y entonces Cuando yo vi Mi cronómetro Apenas llevábamos Veinte minutos Y el vuelo Y el vuelo Era como De dos horas Y entonces El avión Siguió temblando Y siguió temblando Y cada vez La turbulencia Era más fuerte En una de esas Si empezó a temblar Más Y traga Traga Se hacía así El avión Yo volteé A ver a una De las personas Que venían conmigo Y ya tenía agarrado De la mano A una señora Que ni conocía Ya venía asustado Venía pálido Y tenía así A la señora Y la señora Va a tranquilizarlo Y el avión Traga Traga En una de esas El avión Pegó un bajón Que todos gritaron ¡Ah! Dijeron todos Y seguía Y yo dije Hoy sí Ya nos morimos Y entonces Mi mente Empezó Ya nos morimos Ya nos morimos Y sabe Que fue lo peor Que era Dieciocho de mayo Mi cumpleaños Y entonces Mi mente empezó Ay En el funeral Van a decir El día que nació El día que murió Le enseñamos A ser organizado Y mire usted Yo venía Asustadísimo Yo decía Señor Otro día Que lo sabí Con plan Y yo Porque sabe una cosa Y aterrizamos bien Pero que es La mente Muchas veces La mente Está pensando cosas Que usted no quiere Que pense O que no nos conviene Pensar Por eso Es muy importante Meter Qué pensamientos O considerar Estas virtudes Porque Pablo Le dice Piensen Mediten Consideren Todo lo que hagan Considérenlo Piénsenlo aquí Pablo sabía Que lo que ellos Tuvieran en su mente Los iba a llevar A la acción Pablo sabía Que lo que ellos Estuvieran Meditando Pensando Iba a hacer Que ellos Actuarán Por eso Les dice En el versículo 9 Pongan en práctica Todo lo que de mí Han escuchado Recibido Y oído Y han visto En mí Para que el Dios De paz Esté con Esté con ustedes Pongan en práctica Pablo los está Llevando Mediten Piensen Pero pónganlo En práctica Llévenlo A la acción Y Pablo Les está diciendo Pongan en práctica Lo que de mí Han Recibido Lo que de mí Han aprendido Pablo nos está Llamando a la acción Pablo les estaba Llamando a los Filipenses A la acción A que pusieran En práctica Sus enseñanzas A que no sólo Fueran oídores Sino que las pusieran En práctica Y Pablo los está Llamando a la acción A que pusieran En práctica Lo que habían Visto En él Lo de que En mí Han oído Y lo que En mí Han visto Pablo se recuerda En Corintios Dice Imítenme a mí Porque yo soy Imitador de Cristo Imagínense Ese temple De Pablo Imítenme a mí Porque yo soy Imitador de Cristo Porque yo imito A Cristo Saben Los discípulos En ese tiempo Cuando Pablo escribe No estaba el Nuevo Testamento Como hoy lo tenemos Ellos leían El Antiguo Testamento Estaban las cartas Que les estaban llegando En ese momento Pero ellos no tenían La Biblia Como nosotros La tenemos hoy Y ellos Lo que venían Era que con su ejemplo Estaban modelando El Evangelio Jesús les dijo Vayan y hagan Disípulos Era lo que ellos Estaban haciendo Con su testimonio Los discípulos Pablo Lo que ellos Estaban haciendo Con su testimonio Estaban poniendo En práctica Y Pablo les dice A los filipenses Pongan En práctica De lo que En mí han aprendido Han recibido Han oído Y en mí Han visto Poner en práctica Poner en práctica ¿Sabe? ¿Qué Nos toca Hacer ahora Nosotros Como cristianos? Lo primero es Nunca pierda de vista Recuerde Comprenda Que su mente Es donde se ganan Las batallas O se pierden Las batallas Es ahí donde Empieza la tentación Es ahí donde Empezamos a maquinar Ese pecado Es ahí Donde nosotros Tenemos que tomar Una decisión Nunca pierda de vista Eso Su mente Es donde se gana No se pierden Las batallas Espirituales Nunca perdamos De vista Que Hay seis virtudes Que Pablo dice Que debemos De tener en cuenta Que debemos De pensar Y que debemos De actuar Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo de Que es digno De admiración En eso Tenemos que pensar Y eso se resume En que todo lo que sea Excelente O que sea Digno de elogio Lo que nos queda Como cristianos Es Evaluar Todo lo que usted Hace Ponerle filtro Y decir Bueno Todo lo que usted hace Todo lo que usted mira Los programas de televisión La música que usted escucha Lo que usted mira En las redes sociales Evalúelo Y realmente es Verdadero Es justo Es puro Es respetable Es digno De admiración Es amable Porque si no es así Si no pasa Esas cinco virtudes Esas seis virtudes Si no entran Dentro de esas seis virtudes Tenemos que hacerlo A un lado Debemos de poner Un filtro A todas nuestras decisiones Todo lo que nosotros Hacemos Tiene que ir con el filtro De estas seis virtudes Oye Está de moda Hacer café Con filtros Y filtros sofisticados O se recuerda Cuando usted ponía La percoladora Y le pone un filtro ahí El filtro hace Que la basura No pase Y que a usted Se pueda tomar Un buen café Solo el líquido Sin las basuritas Ese filtro Es el que tiene Que hacer pasar Todas las cosas Cuando usted vaya A tomar una decisión Póngale el filtro Es excelente Esto es digno De elogio Es verdadero Es amable Es respetable Es justo Es puro Póngale el filtro Todas las decisiones Que usted tome Deben de llevar Este filtro Es realmente excelente Esto que voy a hacer Esta respuesta Que voy a dar Este sí Que voy a dar Este no Que voy a dar Es digno de elogio Nos toca como cristianos Entonces Poner en práctica Todo lo que hemos aprendido De la palabra De Dios Pablo les decía A ellos Pongan En práctica Y eso también Era una orden No era si quieren Si pueden Si se les antoja Pongan En práctica Usted y yo No solo debemos De ser Oidores De la palabra De Dios Tenemos que ser Hacedores De la palabra De Dios Santiago lo dice Es llegar al espejo Darnos la vuelta Olvidarnos Y no hacer nada Nosotros tenemos Que ser Hacedores De la palabra De Dios Hacedores De la palabra De Dios Ahora que tenemos Que hacer Para ser Hacedores Leerla John Maxwell En una conferencia Contaba esta historia Y dice Llegué con uno De mis clientes Me senté A platicar En la oficina De uno De mis clientes Estábamos muy bien Platicando Volteé a ver A su librera Y tenía Todos mis libros Y yo me emocioné Dice Maxwell Porque tenía Todos mis libros Esta persona Se tuvo que retirar A hacer algo Y entonces Maxwell Dijo Le voy a poner ahí Voy a agarrar Cada uno de sus libros O voy a agarrar Este libro Y le voy a poner ahí Que bueno que leíste Este libro Ojalá te haya servido Mi amigo Y entonces agarra El primer libro Lo empieza a ojear Y mira que no hay Nada subrayado Que no hay nada leído Que el libro No está tocado Que el libro Está intacto Y lo vuelve a colocar Bueno le dice Le pone Lee este libro Te va a servir Agarra el segundo libro Y dice Tal vez este si lo leyó Agarra el libro Mira que no está subrayado Que no está leído Que no está tocado Y dice Lee este libro Este si te va a servir Y lo pone Agarra el tercer libro Y dice No este si va a estar leído Y mira que no está subrayado Que no está tocado Que no está leído Y le pone Lee este libro Te va a servir Y así todos los libros Ninguno había leído Tenía todos los libros Pero no los había leído Porque no es lo mismo Tener un libro ¿Qué? Leer un libro Sabe yo le puedo decir Que en su casa Hay por lo menos Tres de estas Y me quedo corto Porque hay algunos Que tienen hasta cinco Letra grande Letra chiquita Rosada Celeste azul Con dibujos Sin dibujos Pero no importa Tener cinco Diez Quince Es preferible Tener una Pero leerla Es preferible Tener una Pero leerla Sabe todo lo que está aquí Es la esencia de Dios Y Dios es amable Dios es verdadero Dios es respetable Dios es puro Dios es justo Dios es digno De alabanza Digno de elogio Dios es excelente Por eso es importante Que usted lea la Biblia Ponga en práctica La Biblia No solo leerla Es debemos de ponerla En práctica Y como cristianos Debemos De poner en práctica Las enseñanzas De las personas De nuestros líderes Y no solo eso Tenemos que enseñarles A otros la fe Tenemos que ser ejemplo Para otros Vayan y hagan discípulos Y hacer discípulos Es con nuestro ejemplo ¿Cuántos hijos Tiene usted En su casa? ¿Cuántos hijos Espirituales Fuera de su casa? Debemos de ser ejemplo Debemos de Moldearles la fe A ellos Que ellos Puedan decir Esta persona Actúa como Dios Quiere que actúe Imitémoslo Yo le voy a invitar A que se ponga de pie Y que ahí En su lugar Se comprometa Con Dios Y le diga Dios Yo quiero considerar Todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es digno De admiración Y entreguele su mente A él Y mientras que le canta Esto Dígale Señor Aquí está mi mente Aquí está mi mente Para que tú la renueves Yo quiero pensar En estas seis virtudes Señor quiero Honrarte Respetarte Tenga un tiempo Con él Y dígale Señor Perdóname Si te he fallado Perdóname Si te he fallado Tenga un tiempo Pídale perdón Usted sabe Si lo que ha pensado Lo que ha hecho Está dentro De estas seis virtudes Si ha sido excelente Si ha merecido elogio O no Pero sabe una cosa Dios es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Si los confesamos Dígale Señor Señor yo te he fallado Señor hoy estamos Delante de aquí De ti Te pedimos perdón Si no hemos buscado Lo verdadero Lo justo Lo puro Lo amable Lo digno De alabanza Perdónanos Señor Si nos hemos alejado De eso Perdónanos Si hemos dejado Que en nuestra mente Estén pensamientos Opuestos a ti Señor hoy Delante de ti Nos comprometemos A que día a día Podamos hacer a un lado Esos pensamientos Que no te agradan Y considerar bien Todo lo que es Excelente Y que merece elogio Señor ayúdanos Ayúdanos Señor ayúdanos Perdónanos Si te hemos fallado Queremos amarte Y no queremos Fallarte más Sabemos que tú Eres lo más importante Para nosotros Por eso queremos Pensar Y actuar Bien Gracias Señor Yo quiero que siga Con sus ojos cerrados Y quiero preguntarle A usted Usted Nunca le ha dicho Jesús Entra a mi corazón Sabe una cosa Podemos pensar bien Podemos Considerar Todo esto bueno Porque Jesucristo Está en nuestros corazones Pero tal vez Usted está aquí Y nunca le ha dicho Jesús Entra a mi corazón Nunca le ha dicho Me arrepiento De mis pecados Sabe pero hoy Es un buen día Para hacerlo Si usted quiere Una nueva vida Si usted quiere Poder venir Y hacer a un lado Esos pensamientos malos Y considerar Todo lo que es excelente Y digno de elogio Dígale a Jesús Entra a mi corazón Perdona mis pecados Si usted quiere Hacerlo hoy Levante una De sus dos manos En alto Con toda confianza Yo quiero dirigirlo En una oración Con toda confianza Si usted le quiere decir Jesús entra a mi corazón Yo me arrepiento Hoy de mis pecados Quiero ser una nueva persona Quiero tener una nueva vida Necesito esa nueva vida Sabe Él Le ama Él le ama Y quiere darle Esa nueva vida Si usted le quiere decir Jesús Perdona mis pecados Levante una De sus manos En alto Él puede entrar A su corazón Y él puede darle Una nueva vida Con toda confianza Si usted está aquí abajo Si está en el palco Con toda confianza Levante una de sus dos manos Y dígale Jesús entra a mi corazón Y quiero pedirle algo más Si usted levantó Una de sus manos O tal vez no la levantó Pero le quiere decir Jesús entra a mi corazón Yo quiero arrepentirme Hoy de mis pecados Quiero pedirle Que con confianza Pasa aquí al frente Yo le quiero dirigir En una oración Esta es la mejor decisión Si usted está en el palco Puede acercarse A la baranda Y decirle ahí Jesús Entra a mi corazón Yo quiero dirigirle En una oración Si usted quiere decirle Perdona hoy mis pecados Con confianza Pasa aquí al frente Esta es la mejor decisión Que puede tomar en su vida Esta es la mejor decisión Con toda confianza No quiero dejar pasar Si hay alguien Quiero dejar unos segundos más Si le quiere decir Jesús entra A mi corazón Quiero que hoy Te conviertas En el Salvador Y Señor de mi vida Él le puede perdonar Él le puede amar Él murió Para rescatarle Para rescatarnos Oremos Señor te doy gracias Te damos gracias Porque tú eres Nuestro Dios Y Señor Hoy nos comprometemos A pensar siempre En lo amable En lo respetable En lo verdadero En lo justo En lo puro En todo lo que merece Elogio En todo lo excelente Gracias Señor Porque tú eres Quien nos permite hacer eso Y tú eres Quien cambia nuestras vidas Y transforma Nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén